Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y el día de hoy les estoy trayendo último video extra de este diciembre de 2021. Ya se nos acabó el año y pues este es mi último regalo, digamos así. Creo que les subiré otro video más todavía, pero bueno, de los videos extras, este es el último. Y espero que les obviamente les sirva, les sea útil. Y antes de empezar con el tema del video, les quiero agradecer por haber estado conmigo todo este año. Aunque bueno, no todo el año he estado subiendo videos, empecé un poquito más tarde. Pero de todos modos, muchas gracias por haber estado conmigo todo este año 2021. Espero haberles traído videos interesantes y útiles sobre mi país natal, Lituania, para cuando vayan ustedes a Lituania o si están buscando información sobre mi país. Entonces espero que mis videos les hayan servido. Muchas gracias a las personas que se han suscrito últimamente. Se me ataba la lengua de la emoción. Y obviamente les deseo un muy buen año 2022 dentro de lo que cabe. Obviamente pues les deseo simplemente muy buena salud. Lo demás llega, digamos que por sí solo, por así decirlo. Lo importante es tener buena salud. Y nada, como pueden ver, el día de hoy les estoy trayendo un video que yo espero que les sea útil. Me parece que es un tema útil y que puede servirle mucho de ayuda a muchas personas que estén buscando información sobre Lituania. Y son las comunidades lituanas en el extranjero, por así decirlo. Obviamente no en todo el mundo, sino más que nada de este lado del mundo, que son las dos Américas. Ya que la mayoría de las personas me ven de algún lado, de algún país de las dos Américas. Así que sí, yo espero que este video les sea interesante y vamos a empezar. Y bueno, entonces según la información oficial, esta información yo la encontré en internet, en un artículo justo como dedicado a esto, digamos así, de una como investigación entre el año 2005 y 2014. Entonces los datos obviamente ahora de 2000, casi que 22, pueden ser diferentes, digamos así, un poquito posiblemente hayan cambiado. Pero no encontré una información como mucho más reciente. Nadie ha hecho, digamos, ese trabajo, por así decirlo, por el momento. Pero yo creo que, tampoco creo que haya cambios tan muy drásticos. De que en algún país donde había, no sé, 10 personas, o sea, 10 lituanos, ahora ya hay mil. Y en otro país donde había mil, ahora quedan solamente días. O sea, no creo que haya tantos cambios tan drásticos. Obviamente solamente que los números pueden cambiar. Y según la información oficial, las investigaciones, los datos oficiales, en el extranjero vive más o menos 1.3 millones de lituanos. Básicamente, en Lituania se expone que viven como 3 millones. Así que si todos regresaran a Lituania seríamos aproximadamente 4 millones de lituanos. Y me refiero no solamente a los lituanos que siguen manteniendo su ciudadanía y se han ido tal vez del país últimamente por cuestiones de economía. Más que nada por buscar mejor trabajo. Sino que también lituanos que ya son hijos, nietos o bisnietos de los lituanos que se fueron de Lituania por otras tal vez razones hace décadas. Digamos así, entonces sí, un millón o más de un millón de lituanos me refiero a ese grupo de personas. Y en la pantalla les estaría dejando unas imágenes que encontré justamente en ese artículo sobre más o menos el porcentaje de personas que viven en ciertos países o donde más viven, por así decirlo. Y por ejemplo, aquí dice que en Reino Unido en algún momento vivía al menos casi 20% de lituanos que se fueron de Lituania. O sea, es decir, de ese millón, más o menos 20% viven en Reino Unido, lo que es mucho. También muchos lituanos casi 14% viven en Rusia, 10% viven en Polonia. Pero como somos vecinos es muy, muy normal, digamos esto. Luego en Canadá viven casi 8%, pero obviamente hay países donde hay lituanos, pero son muy poquitos en cuanto al porcentaje. Por ejemplo, en países bajos hay solamente 1%, en Dinamarca también un poquito más de 1%, en Suecia casi 1% y medio. Y pues hay otros países en el mundo donde viven a lituanos. También en las gráficas que yo tengo, igual les pongo esa gráfica, también hicieron la investigación de cuántos hombres y cuántas mujeres. Por ejemplo, en Noruega veo que hay más hombres que mujeres lituanas. En Canadá está casi que más o menos a la mitad. En Dinamarca, pues más o menos a la mitad. Pero por ejemplo, en Alemania hay más mujeres lituanas, o sea, las que se fueron a Alemania que hombres. En Polonia también hay más mujeres que hombres lituanas. Todas esas gráficas se las voy a dejar. Al igual que, por ejemplo, otros países donde hay lituanos. No necesariamente hay comunidades, porque para ser como una comunidad, digamos así, se necesitan más de una o dos o tres personas y en algunos países literalmente hay una, dos o tres o cinco o diez personas y no existe una comunidad, digamos que oficial, ¿no? Como reconocida, digamos así. Pero sí hay lituanos, por ejemplo, en España, si seguimos con Europa, hay o había al menos más de 12 mil personas. En México aquí marca 58 personas, pero estoy casi que segura que hay más, sin tener en cuenta a los que son ya descendientes de los lituanos. Porque aquí los números son de las personas, o sea, que se fueran, digamos que de Lituania no hace mucho y no se trata de los descendientes, los que han mantenido su ciudadanía básicamente. También marca que en Panamá hay 12 o había al menos 12 personas. En Argentina, bastantes, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, etc. Yo sé que hay personas, por ejemplo, en las que no se mencionan esos países. Sé que en Guatemala hay, pero son muy poquitos, como dos o tres personas. En Costa Rica también sé que hay lituanos también, tal vez muy contados, digamos. Entonces no aparecen estos datos en estas gráficas, digamos así. Pero de todos modos se las voy a poner para que sepan que hay lituanos realmente en todos lados. Ni siquiera les menciono los países asiáticos, digamos así, que son comunidades de las más nuevas, por así decirlo. Hay lituanos en Australia, pero allá ya viven también algunos incluso décadas. Entonces, como no voy a hablar de ese lado del mundo, ni siquiera les menciono los números. Las comunidades lituanas étnicas más grandes se encuentran en Estados Unidos, en Australia, en América del Sur y en Canadá. Cuando digo comunidades lituanas étnicas, me refiero que ya son descendientes. O sea, incluimos hijos, nietos y bisnietos de los lituanos que alguna vez se fueron a esos países a vivir. Si hablamos de América del Norte, para ser exactos, de Estados Unidos, la comunidad lituana mundial, como se llama en lituano, se fundó en 1958 en Nueva York, pero ahora la ciudad de Chicago es básicamente la sede de la comunidad lituana. Incluso se llama como la pequeña Lituania porque es donde hay más personas de origen lituano. La comunidad lituana más antigua de América del Sur, ya pasando a este, o sea, más abajito, digamos que en el mapa, se fundó en Argentina. Es la comunidad lituana en Argentina que se llama Namuna. Se fundó en 1909, es decir, tiene más de 100 años esa comunidad. Esta en la ciudad de Berizzo. Si me están viendo desde Argentina o precisamente de la ciudad de Berizzo, me lo pueden dejar en los comentarios porque, bueno, me emociona saber que alguien de Argentina me ve ahí. Y si conocen a alguien, obviamente, de origen lituano, también me lo pueden dejar saber. Y hay otra comunidad que está en la misma ciudad. Se llama Mendogas. Los dos nombres son lituanos. O sea, Mendogas es un nombre de hombre. Namuna es un río, el río más grande de Lituania. Y sí, entre 1925 y 1930 llegaron más o menos 35 mil lituanos a Argentina buscando, pues, nueva vida, nuevas oportunidades, digamos así. Y, pues, imagínense cuánta gente hay ahora, digamos que ya, este, cuántos descendientes de esas 30 mil, 35 mil personas hay en Argentina. O sea, deben de ser muchísimos realmente. Y sé que son muy activos. Este, tengo el contacto con un par de personas. Sé que mantienen esa alma lituana, digamos, este, a través de los bailes lituanos. Tradicionales, música o canciones lituanas tradicionales. Sé que dan clases de lituano. O sea, sí son muy activos. Así que, si ustedes buscan información sobre Lituania y viven precisamente en Argentina o por ahí cerca, en algún país, pues, pueden contactarlos a ellos. Yo trataré de dejarles enlaces, al menos, de las comunidades que yo pueda encontrar debajo de este video. La segunda comunidad lituana más grande en América del Sur se encuentra en Brasil, ya que hace también décadas, más o menos, 30 mil lituanos llegaron a Brasil, también buscando, obviamente, oportunidades, nueva vida, digamos así, queriendo crear nueva vida. También huyendo de ciertas, pues, circunstancias, digamos, este, en Europa, en ciertos, ciertas décadas, digamos así, como son la primera y la segunda guerra, por ejemplo, mundial. Y entonces, sí, imagínense también, de 30 mil lituanos, bueno, pues, hay muchos descendientes lituanos, obviamente, ya entremezclados con personas de otras nacionalidades. Y su sede, por así decirlo, está en la ciudad, bueno, en el distrito que se llama Vila Zelina, espero haberlo pronunciado bien. Y es un distrito de la ciudad de San Pablo, así que si ustedes me están viendo desde Brasil o Brasil les queda cerca y quieren información, por ejemplo, sobre Lituania y hablan, obviamente, portugués, pues, también pueden contactar a la comunidad lituana en Brasil. Y, bueno, la tercera comunidad lituana más grande en América del Sur está en Uruguay. Sí, posiblemente no se lo esperaban, ya que Uruguay no es un país del que se hable mucho, digamos así, si se trata de América del Sur. Se habla mucho, tal vez, más sobre Argentina o sobre Brasil, incluso, o sobre Colombia, por ejemplo. Pero sí, en Uruguay o a Uruguay llegaron muchos lituanos. Aproximadamente 10.000 lituanos llegaron a ese país entre 1920 y 1930. Más o menos son las mismas fechas, digamos, de llegada de los lituanos a los tres países que acabo de mencionar. Y sí, también, pues, debe de haber muchos descendientes lituanos, tomando en cuenta cuántos llegaron de Lituania en aquel tiempo en Uruguay. Y, bueno, para terminar este video voy a hablarles un poquito sobre las comunidades lituanas que existen en España. Ya que sé que, finalmente, algunos de ustedes viven en España y me ven desde España. Y ya sea que sean españoles, o sea, nacieron en España, o que se han ido de otros países a España, también buscando, tal vez, suerte, pero a Lituania les llama la atención. Y para ustedes es, digamos, que más cómodo buscar información en España sobre Lituania y no en otro lado, digamos así. Aunque, bueno, internet, digamos que no impide pedirle información a alguien que viva en Argentina, ¿no? Pero sí, entonces, en Lituania y en España sí existen comunidades lituanas. Por ejemplo, de las más grandes está en Madrid, también otra en Valencia, existen consulados y existe la embajada también lituana en España. Pero la comunidad, digamos que lituana en España es relativamente nueva. La comunidad se, bueno, se registró, por así decir, se hizo oficial apenas hace 20 años, en 2001. Porque antes España no nos llamaba tanto la atención a los lituanos, digamos así, especialmente durante la dictadura franquista. Y solamente cuando Lituania se independizó fue que, pues, nos empezó a llamar la atención un poquito más España, porque se hizo libre, básicamente, y, pues, por cuestiones económicas, los lituanos empezaron poco a poco a ir a España, digamos así. Pero sí se tardaron mucho en formar una comunidad, comunidad oficial. Todas las comunidades que les acabo de mencionar son oficiales porque, como les dije, hay lituanos en todos lados del mundo, incluyendo México, por si me están viendo desde México, pero son, en comparación con las que les mencioné, son comunidades muy, muy pequeñas. Si comparamos con la comunidad de Chicago, por ejemplo, o la comunidad de Brasil o de Argentina, son comunidades muy pequeñas. Pero sí, o sea, si no encuentran una comunidad, por ejemplo, muchas tienen sus perfiles en Facebook, busquen un consulado lituano o una embajada lituana para más información. Y, pues, nada, hasta aquí este video sobre las comunidades lituanas, básicamente, en América del Norte y América del Sur, sobre las más grandes, porque, vuelvo y lo repito, hay lituanos por todos lados del mundo, pero no necesariamente existan comunidades oficiales como tales, digamos así. Es más fácil encontrar, tal vez, información en el consulado o embajada, en caso de que exista, digamos, en el país donde están ustedes, donde me estén viendo, digamos así. Y si no existe el consulado o la embajada lituana en ese país, obviamente pueden acudir a la más cercana, o, bueno, ponerse en contacto con la más cercana, y, pues, les van a dar la información que puedan dar, digamos así, o la que ustedes necesiten, pero, de todos modos, yo espero que este video les haya servido o que les sirva en un futuro para cuando busquen información y tal vez se sientan más como cómodos al contactar a alguien, por ejemplo, de Argentina, y en vez de escribirme a mí a preguntar algo, por ejemplo, si son argentinos, entonces sepan que sí existen comunidades oficiales en ciertos países de América Latina o América del Norte también, que está en Estados Unidos, por si ustedes hablan inglés, por ejemplo, o lituano. Y les dejaré algunos enlaces, los que pueda, los que tenga, y nada, si este video les gustó, les sirvió, les pareció útil, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal si no lo han hecho, comparten este video con la persona o las personas que estén buscando información sobre Lituania o sobre las comunidades lituanas, sociedades lituanas en ciertas partes del mundo o ciertos países. Si tienen alguna pregunta o duda o sugerencia o petición, me las pueden dejar debajo de este video. Y nada, una vez más, muchas gracias por haber estado conmigo todo este año. Les deseo un hermoso año 2022, se me cuidan mucho y pues, feliz año nuevo y nos vemos en un próximo video. Bye!